Ojalá se caiga y se parta la cabeza, sí Bueno, ya sabes que yo... Y hoy las chicas han intentado quitarse del medio a Natalia Durante todo el día han estado haciéndole la vida imposible Intentando que se intoxique, que se caiga por las escaleras y muchas más cosas Venga, un pequeño adelanto Natalia ha acabado en el baño y después desmayada en el hospital Quedaros hasta el final Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Mirad, mirad, ahí está harta Ay, qué mono que es Nosotras queremos matar a Natalia Por lo tanto lo que vamos a hacer es echarle laxante Pero una cantidad más de lo permitido Y así lo que vamos a conseguir es que se la lleven al hospital a que le hagan un lavado de estómago Vale, pues ahora vamos a hacer como que somos harta y la vamos a llamar Natalia, ven Y harta, ¿qué quieres? Que estoy comiendo Ven, ven a la gaming, que te necesito Ay, ¿qué quieres? Pesado Nena, nena, ven Que te necesito para ayudarme a preparar la ropa para esta noche Mira, ya voy Chicos, no se va a hacer nada Te lo juro que por Dios de mi vida Corre, corre, vamos a echárselo en la comida Natalia vino a la gaming y las chicas se aprovecharon para echarle todo el laxante Que locura Y esto no acabó nada bien, ya lo veréis Bueno, ¿qué? Ya estoy aquí, dime Hola, Natalia, ¿qué quieres? Eh, ¿cómo que quiero? Pues si hace un momento me has llamado para que te ayude a vestirte ¿Cómo que yo te he llamado para vestir? ¿Qué dice? Si yo estoy vestido, ¿qué dice Natalia? Ya verás, ya verás Se va a morir Sí, sí No entendí nada de lo que me estaba diciendo Natalia ¿Pero qué dices? Si me acabas de llamar que estaba comiendo y me has llamado expresamente para que venga aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te voy a llamar yo, Natalia? Pero si estoy aquí en el TikTok Yo creo que así Ya verás que con esto lo conseguimos No empieces otra vez a tratarme de loca, ¿eh? Porque aquí tú muy fácil de llamo, llamo, pero luego no digo nada Hola, Natalia, yo no sé si quieres estar acompañada a comer, pero yo de verdad de corazón que no te he llamado Esto tarda en hacer efecto unos 10 minutos Entonces, o número uno, se caga y queda en ridículo delante de Arta O número dos, se la tienen que llevar al hospital a hacerle el lavado de estómago Así que vamos a escondernos a Roa y la espiamos Vale, nos llevamos esto Vale, me parece bien Pero no me vuelvas a gastar esta broma Pero tuve que acompañarla a comer y ahí se lió pardísima Qué rara está ¡Arta, tengo una super idea! Mira, ahí está Natalia con Arta Maldita sea, porque siempre tiene que estar Natalia con Arta ¿No puede vivir sola? ¡Te vas a hacer avioncitos! ¿Avioncitos con la comida? Sí Bueno, bueno, a ver, si te hace ilusión Yo te hago avioncitos con la comida y todo lo que tú quieras ¡Ahí va el avioncito! ¡Avioncitos con la comida! ¡Olé! Mientras que las chicas se estaban espiando Ala, ala, mira Que le está obligando a hacer avioncitos para darle la comida Sí, sí, los estoy viendo Están muy juntos, ¿eh? Sí, demasiado Todo el mundo que nos estáis apoyando Suscribiros al canal Y darle muchos likes A ver si podemos llegar a 30.000 likes en este vídeo Y sobre todo quedaros hasta el final Porque si no lo conseguimos con el laxante Tenemos unas cosas que vais a flipar Un apetito de esquimán Pues sí, qué divertido, Natalia Yo pensaba que íbamos a comer más Más Mira, un poquito de arroz ¡Venga! No, no, no quiero Efectivamente, sí Natalia me obligó a hacerle avioncitos para darle la comida ¡Entro! ¡Olé! Oye, Natalia, pues es divertido, ¿eh? Darte de comer así como si fueras una niña pequeña ¿Qué? No quiero comer cookie Claro que sí Bueno, venga, va Vámonos Sí Corre, corre Que se están levantando Que nos pillan Corre, corre, corre Pero esto no lo recogemos Ahora lo recogemos Vamos a toparnos tranquilamente Sí Masajito, masajito Cae un huevo en tu cabeza Cae un huevo en tu cabeza Para Hay hormiguitas Hay hormiguitas Hay hormiguitas Bueno, voy a dormir Pero después de 20 minutos Empezó a liarse parda Arta Arta ¿Qué pasa, Natalia? ¿Qué pasa? Le duele mucho aquí ¿Cómo que te duele mucho aquí? ¿Qué te pasa? Pero mucho ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues eso No sé qué hacer, Natalia Pues yo qué sé Al baño, al baño No, al baño No puedo, es que Natalia, está huelendo muy mal Está huelendo muy mal Esto huele un poco mal ya Vamos a decirle A Arta Que Natalia es una cabona Huele fatal desde aquí Y a ver si la deja ya de una vez ¡Qué asco, Natalia! ¡Qué mal hueve! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Natalia, estás tan vacío Natalia, eres una cerda ¡Vaya cabona! ¡Qué peste! Huele fatal Tengo problemas de estómago, ¿vale? ¡Me duele mucho! ¡Ay, fuera, fuera, fuera! ¡Qué mal huele, chavales! ¡Qué mal huele! ¡Qué asco! Has visto que Natalia es una cabona, ¿no? A ver, yo qué sé Pues tendrá que hacer sus cosas No digo yo Pero ¿cómo puedes estar con alguien Que huele así? Así que es verdad Que huele muchísimo, muchísimo Natalia, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás plantando aquí Una cosa gigante o qué? No, eso lo estoy haciendo ¡No, Popó! ¡Déjame en paz! ¡Qué asco, eh, chicas! ¡Qué asco! ¡Qué mal huele! Huele fatal Yo no sé cómo puedes estar Con una chica que haga esas cosas De verdad Es que qué asco, Arta Tú no puedes estar con alguien Que cague así de mal Sí que es verdad Que huele muy, pero Que huele muy Huele muy mal Es que no sé qué me ha pasado Que no me podía controlar Es que no sé por qué Estás de golpe Y por qué huele tan mal Vale, yo mejor Voy a cerrar la puerta Igual que huele Vale, sí que es verdad Que voy a Voy a un segundo Hablar con las chicas ¿Vale? Hasta luego Vale, chicos Voy a hablar ahora mismo Con las chicas Pero antes de todo No olvides suscribiros Al canal Que es totalmente gratis ¡Chicas! 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 ¿Qué haces aquí? Estamos aquí pasando el rato Ya que estás con Natalia mucho Bueno, no No es que esté con Natalia mucho Es que, bueno Es que le ha pasado a la chica Lo que le ha pasado ¿Qué quieres que haga? Sigo oliendo mal Bueno, no es que vuela muy bien Ahí arriba, digamos Por lo cual Prefiero irme a una zona Y con nosotras estás mucho mejor Bueno, eso no lo sé yo Pero sí que es verdad Que huele bastante mejor aquí Que ahí arriba Arta, mira lo que te hemos regalado Estos dos maniquís pequeños ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, no me fastidies! O sea, ¡hala! ¡Hala! ¿Lo habéis hecho vosotras? Sí ¡Oh! ¡Ostras! Mirad, uno Y aquí está el otro, chicos Mirad, son una locura A lo mejor este Puede ser el hijo de este ¡Ah, que sí, Natalio! Oye, Natalio Un poco raro el nombre Un poco asqueroso A ver, chicas Tampoco os metáis mucho De Natalia Que es algo totalmente anormal Pero lo que no es normal Es que llevéis esa caca de tops ¡Qué feos! ¡Qué raro! Hay uno de lana Y el otro de no sé qué, ¿eh, chicas? Esto no puede ser Esto no puede ser ¿Sabéis que yo soy diseñador de moda? ¿Ah, sí? Por supuesto Yo he diseñado las mejores campañas De absolutamente todo Toda la ropa de ArtaModa.com Que lo que veis en la primera línea De la descripción Se produce en Italia A buena calidad Pues no teníamos ningún top Ni sudadera, ni nada Pues no os preocupéis Porque esto se soluciona En absolutamente nada Así que Ahora voy a este para ti Y Julia Este para ti ¡Cambiámonos! ¡Hola! ¿Has visto qué bien nos quedan? Mejor que a Natalia Pues sí que la verdad Es que nos quedan súper Pero que súper bien ¡Guau! ¿Qué piste que hace aquí? Que me cae en la leche ¿Y dónde están las chicas? Que ya hablen con ellas Que veo vergas y todo ¿Hola? ¿Qué hace Natalia, tío? Nada ¿Puedo pasar? Sí, pero con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Bueno, creo que voy a ir Con los ojos cerrados Y con la de ahí cerrada Vale, no veo nada Quiero ponerlo en pirata Natalia ¿Qué está pasando aquí? Vale, vaya ¿Se ha petado una cañería o algo? Eh, sí Sí, sí Se ha petado una cañería ¡Qué asco, tío Natalia! ¡Qué maldito asco! Guilla, creo que es hora de que te vayas ¡Evacuación! ¡Fuera! Sí, va a ser lo mejor creo ¡Elipse a todo esto que huele fatal, Natalia, tío! ¡Ay, madre mía! ¡Pobre! ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Esto qué es? No me lo creo ¿Qué? Chicos, esto es laxante No me fastidies Que las chicas le han puesto laxante a Natalia en la comida Claro Por eso el arroz Soltaba como una especie de jugo Se va a cabrear muchísimo Mirad, está justamente ahí Y está súper avergonzada No olvidéis dejaros un pedazo de like, Maximus Squad Por toda esta liada Hemos grabado a Natalia ahí en el baño ¡Qué locura! Vamos a hablar con ella normal Nati ¿Qué te pasa? No me mires ¿Qué te pasa? No te acerques ¿Por qué? Porque a lo mejor a un vuelo No, tú no te preocupes Que no ha pasado nada No ha pasado nada A mí nunca me había pasado esto Vale Tanta popó Ya está Tú tranquila Que no pasa absolutamente nada Qué vergüenza Ya está Que yo te sigo queriendo igual Sí Yo me sigo queriendo igual Sí, sí, sí Porque es que no ha sido tu culpa Es que, bueno, no sé Entonces, ¿de quién ha sido culpa? ¿Del arroz? No Pero Delaxante ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Me has hecho una broma? No, yo no he sido ¿Qué te vale? No, no, no Natalia, Natalia, suéctima Que yo no he sido Que no he sido Que no he sido Que seguro que han sido las chicas ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, ya está ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No Cálmate, Natalia Cálmate, ya está No le vamos a hacer nada No vamos a provocar una guerra No, está claro Que tú no le vas a hacer nada No, no Alguien está tocando ¿Qué hago la maldita licha? Lo mejor es la pandilla Vámonos para arriba Y ya está Vámonos para arriba Y ya está Olmídate ¿Va la Natalia? Sí Y vamos a cambiar el azúcar Por la sal Ya verás, ya verás Removemos un poquito Para que no se dé cuenta Yo creo que así Le van a encantar Vamos a dejarlo Y vamos a esperar A que Natalia venga A comerse las chuches Pero Ari Yo quiero chuches ¿Qué quieres chuches? Sí, esas chuches yo las quiero ¿Y tú? No sé, supongo Qué pregunta más tonta Es que a ver Quién no quiere chuches Es verdad Sí, sí Sarsi ¿Qué van a salir? ¿Qué van a salir? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Lo cerramos Y nos vamos Ya que no ha pasado nada Se han ido, se han ido Vamos Vamos a por las chuches 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 ¿Cuánta comida? Aquí está Tenemos comida Para Sarsi Pero antes de cogerlo Vamos a preguntarle a Natalia Vamos a ser educados Ah, no Que sí, no Ahora ya vamos a arruinar Ya que quería Bueno, vamos a preguntarle a Natalia Que sea A ver si nos deja comerlo Vale, vamos Vamos Estamos un momento Para entender Qué demonios está pasando Por lo único que entiendo Es que nos movemos Hacia arriba Rapidísimo Y... ¡Bum! ¡Onda expansiva! Hola, chicos Sí, hola Os vamos a preguntar una cosa Mira, mira Está entrando Ari con Sergi Sergi se llamaba, ¿verdad? Sí, sí Se llamaba Sergi, creo Sí, ¿qué estoy haciendo? Pues nada Estamos aquí leyendo El nuevo libro de Arta En la lava máxima Es nuestro sexto libro De la saga de Arta Por lo cual está En la primera línea de descripción O también en todas las librerías Más cercanas de vuestra casa Ya estamos top número uno En Amazon Porque obviamente Como aquí bien pone Autor número uno Pero bueno ¿A qué habéis venido? A ver Os hemos venido a preguntar Si nos dejas comer esto No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ya eres nervioso De por sí Imagínate con las chuches No ¿Por qué no? Natalia, pobre niños Déjales un poco de chuches Que hay bastantes Sí, claro Y lo vas a mandar tú Cuando se pongan ¡Waah! Y parezca esto la selva A ver Que tampoco se van a poner así Por comerse los chuches ¿Sabes? Que no pasa nada No, no, no Que además Hoy vamos a ver una peli Me gusta mucho comer chuches Mientras veo pelis Y... Que no Que no quiero comer Es que son días ¡Jote! Bueno, vale, Natalia Toma tus chuches Gracias Sí, gracias Venga Adiós ¡Adiós! ¡Hala! Que egoísta la Natalia Pero bueno Para nosotras mejor Sí, mucho mejor ¡Mira! ¡Tengo una lengua de chuches! ¡Qué guay, Natalia! ¡Una lengua de chuches! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Qué te pasa? ¡Wala! ¡Quita! ¿Pero qué te pasa? ¡Pero Natalia! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero Natalia, ¿qué te pasa? ¿Natalia? ¿Qué te pasa? Bien, bien Que se fastidie Natalia Bueno, vámonos corriendo Antes de que Arta nos descubra otra vez ¡Está muy salado! ¿Cómo que está muy salado? Pues si son chuches ¡Alguien le echó sal a las chuches en vez de azúcar! ¿Los niños se le echó sal a las chuches? No, siempre la lengua... No, me quema Esto me parece muy raro ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Que sabe como el agua del mar! ¿Qué le pasa a las chuches? ¿Huelen bien? Están muy saladas ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, qué asco, chicos! O sea, todo esto que parece azúcar es sal ¡Dios, qué asquerosidad! ¡Oh, hostia! Vale, voy a decir eso a Natalia ya Natalia, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Me sale mucho sal! Bueno, chicos, pobre Natalia Estoy flipando Bueno, no puedo dejar nada Voy a empezar a ver la película ¿Voy a recoger tus chuches? Sí, tranquila Yo, yo te recojo las chuches ¡Qué asco! ¡Pobre Natalia! ¡Pobre Natalia! ¡Qué asquerosas estaban las chuches! He venido aquí a por la fregona Para limpiar absolutamente todo Y mirar a quién me he encontrado En una maldita caja Rayito, ¿qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí? O sea, literalmente está en medio de una maldita caja Mirarlo ¿Qué sentido tiene esto? Pasó un rato y Natalia se puso a ver una película Con cascos en el salón de arriba Y las chicas lo aprovecharon Fregando voy Fregando vengo Fregando voy Y fregando vengo Está ahí Natalia Mira, está en su cama No se ve allá Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ya verás Cómo se va a caer Ojalá se caiga Y se parta la cabeza Sí, sí Así nos quedamos Solo nosotras con Arda ¿Pero cómo le haces eso a su amiga? Por Dios ¿Qué es tu amiga? ¿Cómo le haces eso a mujer? Yo Yo no entiendo las chicas hoy en día De verdad ¿Cómo le hacen eso? No me digas que va a acabar ya así el capítulo Sí, hombre No Pero no quiero que dure más Encima no hay más capítulos No hay más capítulos Y mientras tanto Máximo Squad Yo me voy a jugar una partida de Stumbleguys Hagamos una pequeña apuesta Si ganó una partida con esta pedazo de skin De un maldito pollo en su cáscara Dejáis un pedazo de like Y le compartís este vídeo a un amigo Si la pierdo Ponéis en los comentarios Arta pollo Y que todos los comentarios se llenen de Arta pollo Arta pollo Arta pollo Arta pollo Sería súper divertido Tengo que quedar el primero ¿Vale? ¡Wow! ¡Qué bien! Una bola ha reventado mi enemigo ¡Qué fácil esto, chicos! Pasamos el primero ¡Let's go! No os hubierais de ir a la tienda de Stumbleguys Hasta el final del todo Y donde pone Apoya al creador Poner Arta Vuestro creador favorito Así no os apoyáis Un botonazo para los vídeos ¡Vamos a la semifinal! Bueno, mira ¿Sabéis qué? Yo... ¡Aaah! ¡Mi hombro! ¡Dios! ¡Me pone mucho! ¡No me puedo mover! ¡Mi cabra! ¡Me tiró a la boca! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Natalia? ¡Deja de tonterías! Va Guille, que me caiga por la tienda ¡Mi hombro! ¿Te has caído por las escaleras? ¡Mi hombro, Guille! ¿Qué hombro? Vale, para Aquí está ¡No puedo! ¿Qué hombro? ¿Qué hombro? ¿Qué hombro? ¡Para! ¡Me quedo! Vale, ¿qué hombro? Vale, para aquí ¿Qué hombro es? ¡No! La semifinal es el mapa que más odio En el parque acuático ¡Odio este mapa! ¿Vosotros qué mapa odiáis, chicos? Porque, vamos Yo odio este mapa Pero en plan Rallo muchísimo, muchísimo, muchísimo ¡Apartar! ¡Mirad! ¡Hay un pollo delante mía! ¡El primero también es un pollo! ¡Maldito pollo! ¡Solo lo tengo que superar a él! Tengo que ganarlo Tengo que ganarlo ¡Eh! ¡Eh! ¿Habéis visto a este tío Que ha ido volando? ¡Mira! ¡El pollo se acaba de caer! Vale, voy primero, chicos ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Hala! ¡Ha cambiado este mapa! ¡Chavales! ¡Que ha cambiado este mapa! ¡Viene una alienígena detrás mía, chicos! ¡Eh, maldito alienígena! ¡Tú no perteneces a este fucking planeta! ¡Aparta, maldito fucking cerdo! ¡Ay, que me doy! Vale, vale, chicos ¡Clasificamos los primeros! ¡Fácil, facilísimo! ¡Vamos! ¡Si es que estamos los amos! Natalia, contéstame ¡La vuelta de mi cariño! ¡Pero no te estoy dando tantas escaleras! ¡Cógete! ¡No! ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué quieres caer? ¡Ya lo sé! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ay, que no puedo! ¡Ah! ¡Vaya, quiero! ¡Uy! ¡La final en el mapa del hielo! ¡Venga! Yo vengo desde Rusia Soy el hombre que más malditamente frío aguanta de España Por lo cual, tengo que ganar Vale, chicos Tengo un negrito delante mí A mirarlo Vale, la pelota en el hielo no sirve Vale, chicos Hay un panda y un negrito ¡Vale! Voy primero El panda ha reventado el negrito ¡Dios! ¡Aaah! 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 No puedo Que pedazo de partida, chicos RRA Cumplir vuestra apuesta RRA 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 Esto para deshilar ya, que te han tenido esta fatada en las escaleras Pues que se ha caido, no se que ha hecho Va con los cordones a todos y se ha caido Que sí, coño, ven Que si, coño, ven Que te pasa Y se ha caído en las escaleras ¿Estás bien? No Escúchame, vamos a seguir volando al hospital Me duele mucho A ver Natalia, tú te mueves el plazo No lo puedo Escúchame, la llevamos al hospital tía, vámonos al hospital Corta la cámara, corta Vámonos, vámonos Nati, ya está, ya está Levanta, levanta, levanta Con cuidado, con cuidado Llevamos rápidamente a Natalia del hospital y nos dijeron que solo era el golpe y que no pasaba nada Pero las chicas se han pasado muchísimo ¿Queréis que les hagamos una venganza? Comentar en los comentarios y lo haremos Vive al máximo